Buenos días, continuamos con nuestra jornada de la UNCE Abre sus puertas en su último día. En este momento es el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y les vamos a presentar el taller La Matemática en Todas Partes. A cargo de docentes del Departamento de Matemáticas de nuestra Facultad, ellas son Graviela Robles y Karina Soxoni. Muchas gracias, Soxoni, bueno vos lo pronuncias mejor, muchas gracias por estar aquí chicas y bueno adelante con la presentación. Gracias a ustedes, ahí vamos a presentar. Bueno, ahí Marta ya nos ha presentado. Somos la licenciada Karina Soxoni, quien les habla, licenciada Graviela Robles, estamos a cargo del taller La Matemática en Todas Partes, ambas somos egresadas de la carrera de la licenciatura en Matemática y en mi caso también egresada de el profesorado en Matemática, que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El nombre del taller La Matemática en Todas Partes justamente se debe a que la Matemática se encuentra en todas partes, principalmente en las carreras que ofrece la Facultad, que son las carreras de Ingeniería y las Tecnicaturas. En todas las carreras que ofrece nuestra Facultad se encuentran Matemáticas formando parte de la currícula de cada una de ellas. No solamente la podemos encontrar la Matemática en Ingeniería, sino también en las Ciencias Naturales, ¿sí? En las Ciencias Sociales, incluso en Medicina, e incluso en Música, o sea, en cuestiones o contextos que por ahí uno se puede imaginar que no está presente en la Matemática. Bueno, está presente y es más, ahora en la vida cotidiana está presente y está, la podemos ver en esto que es la pandemia, ¿sí? Alguno habrá escuchado, o todos hemos escuchado, hablar del modelo exponencial que tiene el crecimiento de contagios de esta enfermedad a lo largo del tiempo y es gracias justamente a los matemáticos que se han reunido a los distintos matemáticos del país para crear modelos, tratar de modelizar esta enfermedad y darle la posibilidad a las autoridades de que planifiquen estrategias de salud pública, ¿sí? O sea que es muy importante la matemática. Bueno, vamos a proceder ahora a hablar de lo que es la carrera de profesorado de matemática que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas. El profesorado de matemática tiene una duración de cuatro años y entre los alcances del título se encuentran los que les presentamos, estos, bueno, han sido redactados en el momento de la creación de la carrera, por eso ya son, queremos aclararle ahí un poquito del primer alcance que les habla de que el profesor en matemática está capacitado para planificar, gestionar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las distintas ramas de la matemática. Como pueden ser, por ejemplo, en la universidad, las ramas que estudiamos, el álgebra, la geometría, la geometría analítica, el análisis matemático, ¿sí? Bueno, y seguidamente les dice el campo laboral, o sea, dónde puede enseñar el profesor en matemática. Y ahí es donde queríamos hacer unas ciertas aclaraciones con Karina, que les habla del nivel terciario no universitario, luego dice enseñanza general básica, nivel polimodal, nivel universitario en carreras de igual denominación o menor nivel, que son las carreras de peregrado. Ahí la única aclaración que queremos hacer, como les decía, esto es de la data, digamos, de la época en que se han redactado los alcances del título, actualmente ya no se llama educación general básica, sino que es la educación primaria, ¿sí? Y tampoco se llama a nivel polimodal, sino que actualmente se llama educación secundaria. Bueno, en fin, el profesor en matemática recibido en nuestra facultad está capacitado para enseñar en el nivel secundario, que vendría a ser lo que antes se llamaba octavo, noveno, ¿sí? Ahora es primer año, segundo año. Bueno, desde ahí puede empezar a enseñar el profesor de matemática. También puede enseñar en el nivel terciario, no universitario. Y también en la universidad. ¿En dónde puede enseñar en la universidad? En las carreras de profesorado. Profesorado en matemática, profesorado en física, profesorado en informática, ¿sí? Son los profesorados, por ejemplo, de nuestra facultad. ¿Sí? O en cualquier otro profesorado donde haya matemática puede enseñar. Y también en carreras de pregrado, como son las tecnicaturas, o programador universitario, por ejemplo, en informática. En cualquier tecnicatura podría enseñar también. Bueno, otro de los alcances consiste en el que tenemos a continuación, investigar y realizar estudios sobre la transmisión de los conocimientos de su ciencia, y sus vinculaciones y sus aplicaciones desde la perspectiva científica, tecnológica y pedagógica. Otro de los alcances, es decir, está capacitado para asesorar acerca de los marcos conceptuales, metodológicos y empíricos de la enseñanza en el área de la matemática. ¿Sí? O sea que profesorado en matemática tiene todas esas capacidades para realizar, y en esos lugares. Vamos a pasar ahora a lo que es la carrera de la licenciatura en matemática. Bueno, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología ofrece la licenciatura en matemática de cuatro años, y la licenciatura en matemática, ciclo de complementación, que le llamamos, que tiene una duración de dos años y medio. La licenciatura en matemática, el ciclo de complementación, está dirigido a profesionales que son ya profesores en matemática. ¿Sí? Por eso es que es más corta que la de cuatro años. Esta está dirigida para gente que ya es profesora en matemática. Bien, ambas tienen los mismos alcances, vamos a mencionar algunos de los alcances, haciendo hincapié, quizás en algunos más que en otros. Bueno, el licenciado en matemática está capacitado para elaborar, ejecutar y conducir proyectos de investigación sobre la matemática, o proyectos de investigación interdisciplinario. ¿Sí? Puede ser integrante o bien puede ser el director del proyecto. Participar, también está capacitado para participar en la organización y administración de programas de desarrollo, transmisión y recreación del conocimiento matemático. Está capacitado para intervenir en programas de desarrollo social en los que la transferencia de sus conocimientos contribuya a la solución de problemas de índole nacional, regional y o local. Entonces eso tiene que ver con lo que hablábamos, que había investigadores, hay investigadores matemáticos en el país que están trabajando en esto de la pandemia. Están capacitados para realizar esto. Otro de los alcances del título, asesorar en proyectos de gestión académica, de transferencia y de investigación en los que se requiera el abordaje desde la matemática. Y finalmente tenemos el que nos dice, desempeñarse en centros de docencia, investigación, transferencia y extensión. Tanto de gestión estatal como de gestión privada. Y en todos los ámbitos en donde se requiera el concurso de profesionales en matemática. Tales como por ejemplo en las universidades, institutos de nivel terciario no universitario, institutos de investigación y desarrollo e institutos e organizaciones y empresas de gestión estatal y gestión privada. Es decir, redondeando la idea. Los licenciados, ¿dónde se pueden desempeñar? En las universidades, en los institutos de nivel superior, ¿sí? En los institutos de enseñanza de nivel superior, incluso en empresas privadas o estatales. Que dependan del estado o que sean privadas. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿En qué se puede desempeñar? En la docencia, es decir, como docente. O en investigación. Y en transferencia y en extensión. Es más, puede hacer las tres cosas. Ser docente, ser investigador también. Y hacer actividades de transferencia y extensión. O bien dedicarse a alguna de ellas. Específicamente. Bueno, a continuación, vamos a mostrar simplemente dos ejemplos de cómo encontramos a la matemática en distintos contextos. O sea, está presente en distintos contextos. Hay una infinidad de ejemplos. Porque como les decía, está presente en todo el mundo y en casi todas las ciencias. Porque es una herramienta necesaria la matemática para cualquier carrera, ¿sí? Siempre está presente la matemática. Es necesario. Uno de los ejemplos tiene que ver con que podemos encontrar a la matemática en una célula. ¿Cómo en una célula? Las moléculas, la célula de cualquier ser vivo, llámese planta, animal, ser humano, contiene en su interior moléculas de ADN. Ahí en la figura podemos ver la imagen de la molécula del ADN. Y nos preguntamos, ¿y dónde está la matemática aquí? Bueno, observa la forma que tiene esta molécula. Esa forma es la forma de una doble hélice. La hélice, para nosotros los matemáticos, es una curva que proviene o está asociada a una función, cuya ecuación es, por ejemplo, la que tenemos ahí, mostrada así, r de t igual a 10 por el coseno de t, coma, 10 seno de t, coma, 5, coma, bueno, el número decimal que tenemos ahí, por t. O sea, es una función que depende de la variable t. Esto se llama función vectorial, ¿sí? Si estudian el profesorado o la licenciatura de matemática, este tipo de funciones, se estudia en una asignatura llamada análisis matemático 3. Esa asignatura también está presente en todas las carreras de ingeniería, y los contenidos que vemos son exactamente los mismos. Solamente que en uno hacemos hincapié en la parte exacta, en la ciencia pura, que es la matemática, eso para las carreras del profesorado y la licenciatura, y bueno, para el lado de las ingenierías hacemos hincapié en las aplicaciones que tienen. Bien, entonces pueden preguntar, y bueno, ¿de qué me sirve saber que esta molécula tiene la forma helicoidal, helicoidal, perdón, y que esa es su ecuación? Bueno, por ejemplo, ¿sabían ustedes que la molécula de ADN del ser humano mide aproximadamente 2 metros? Un dato curioso, ¿no? 2 metros, algo tan pequeñito que mida 2 metros. Entonces cabe hacernos la pregunta, pero ¿cómo han hecho para medir eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo habrán hecho los genetistas para saber que la molécula de ADN del ser humano mide 2 metros de longitud? Aproximadamente 2 metros. ¿Cómo creen? Bueno, entonces es medio difícil pensar por ahí en un instrumento para medir eso, ¿no? Algo que está dentro de la célula y esa historia. Bueno, entonces justamente la respuesta viene por ese lado. No es necesario contar con un instrumento de medida, ¿sí? En este caso, sino que la matemática nos brinda de las herramientas necesarias que nos permiten, sin necesidad de tener el instrumento para medir, a partir de una forma, de una expresión matemática, determinar la longitud de esa hélice, es decir, de la curva. Ahí les hemos mostrado, bueno, la figura de la izquierda es una figura que uno puede encontrar en el Google, ¿sí? Pero la de la derecha la hemos construido con la prof. Karina, con la licenciada Karina, con el software GeoGebra. Es un software muy amigable, muy sencillo de usar, está en castellano, está en español, es gratis, es libre, es código abierto, no vamos a usar, en algunas de las asignaturas van a empezar a ver ustedes que se lo usa al software, ya sea para geometría o para enseñar análisis matemático, ¿sí? Es un software matemático. Y observen lo bien que nos representa la doble hélice. Incluso con movimientos, ¿sí? Nos permite simular situaciones. Bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo, les presento el último ejemplo que queríamos presentarles. Por ejemplo, el electrocardiograma, y ustedes dirán que tiene que ver la matemática en un electrocardiograma. Bueno, todos en algún momento habremos visto, hemos tenido contacto seguramente con un electrocardiograma. Bueno, ahí tenemos imágenes, aquí tenemos más concreto lo que nos da el médico cuando nos da ese estudio. ¿Para qué sirve o qué es un electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma lo que hace es registrar las señales eléctricas del corazón y las traduce en una gráfica. Esa gráfica es la gráfica de una función. O sea, esto que podemos ver ahí corresponde a la gráfica de una función. Es decir, que ahí está presente la matemática. Las funciones son objetos matemáticos. Objetos que estudiamos los matemáticos. ¿Y para qué sirve un electrocardiograma? Bueno, de más a decir, sabemos que el electrocardiograma le permite detectar al médico problemas cardíacos, ¿sí? Y con esto controlar la salud del corazón de las personas. Bueno, ahí les mostramos a la derecha el que tiene fondo cardiculado, es un electrocardiograma real, y el que tenemos aquí a la izquierda donde vemos el puntito que se mueve, es uno que hemos simulado nosotros con la profe, bueno, digo profe porque enseñamos las dos, ¿no? La licenciada, y ahí no sé si logran ver ustedes, a mí me tapa, hay algo de, algo del Google Meet, no sé, la ecuación de esa función. Bueno, espero que les haya interesado lo que les hemos contado, si, si esto te interesó, si estos ejemplos les han resultado interesante, si les gusta ser creativos, si sos una persona que le gusta emitir juicios críticos, si tienes facilidad para comunicar tus saberes, si te gusta argumentar, pensar y razonar matemáticamente, bueno, les decimos entonces que la matemática es para vos. ¿Sí? Uno puede pensar, bueno, no sé si soy de argumentar, si me cuesta o no comunicar, en realidad todas estas cualidades de ser creativo, emitir juicios críticos, por ahí uno va adquiriendo a medida de que transcurse la carrera, no es que por ahí las tiene, sino que seguro van a salir de aquí siendo personas pensantes que saben argumentar y razonar matemáticamente, ¿sí? Eso se va a construir a medida que uno transite estas carreras de matemática o las de ingeniería también, ¿sí? Así que bueno, si deciden por las carreras, esperamos que así sea, bienvenidos y estamos a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer. ¿Se me escucha? Sí, sí, Martita. Bien, porque tengo congelada la imagen, así que no, estoy medio a ciegas. Quería aprovechar, ya que ustedes han sido docentes, perdón, estudiantes antes de ser docentes en la facultad, si pudieran hablar desde su experiencia, bueno, siendo estudiantes en nuestra facultad justamente, si se han sentido acompañadas, de cómo ha sido el proceso, nos quedan unos 12 minutitos así que podemos desarrollar y estaría bueno poder compartir, digamos, justamente experiencias así más próximas, digamos. Exactamente. Bueno, le doy la palabra a Karina, creo que ha hablado bastante y cualquier cosa también voy a participar de eso. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. Como ha dicho la licenciada Gabriela, ambas somos egresadas de la facultad, puntualmente mi año de egreso ha sido en el 2018, relativamente poco, entonces quizás las vivencias que hemos tenido con la profe Gravi y con la mía difieran un poquito, bien, puntualmente en cuanto a mi formación puedo decir que los egresados salen con las herramientas suficientes para poder adentrarse en cualquiera de los campos laborales que tenemos disponibles. Algunas de las personas que han sido nuestros compañeros por ejemplo han recibido becas doctorales actualmente o están egresados ya de doctores trabajando plenamente en lo que es la investigación, también tenemos egresados de la facultad que están trabajando en empresas privadas, bien, por ejemplo la doctora Joana, ella está trabajando en Buenos Aires en una empresa privada y se dedica digamos a modelar los datos que se les dan predecir ciertas cosas bien y también obviamente muchos como nosotros como nuestros casos que se han dedicado a la docencia y también se puede dedicar incluso la licenciada Gabriela ella además de estar en docencia está en proyectos de investigación bien que pueden ser tanto en la rama de la educación como pueden ser en la rama directa de la ciencia formal que es la matemática después en cuanto a lo institucional me he sentido siempre muy acompañada las autoridades siempre están al pendiente siempre han dado ayuda por ejemplo para la formación digamos por ejemplo ayudando para ir a congresos que se hacen anuales después en todos los detalles en todos los detalles siempre había una solución para algún problema que uno plantea como estudiante también creo que es importante remarcar que la universidad no solamente nuestra facultad tiene disponible becas para sus estudiantes en los casos de aquellas personas que lo necesiten también es muy importante resaltar en toda la situación del país digamos que las carreras de nuestra facultad son bien reconocidas a la hora de seleccionar los criterios de las becas progresar por ejemplo también eso es muy importante digamos siempre Manuel Belgrano que están ahora todas las carreras de nuestra facultad están en ese listado porque somos prioritarias justamente somos digo las carreras de la facultad justamente porque es necesario profesionales como de la ingeniería de la matemática de la física el país está necesitando cubrir lugares digamos de trabajo de estas ciencias entonces lo ideal es que bueno se sumen se sumen estudien aquí las chicas como están contando hay apoyo además por más que uno diga es muy difícil pero por ejemplo cada cátedra tiene sus horarios de consulta ¿no es cierto? además del sistema de tutorías que tenemos el acompañamiento hay de la facultad así es bueno ahí quería agregar algo más acerca de las ayudantías justamente que vos decías Marta y Karina también el tema de las ayudantías bueno para los ayudantes para los alumnos es muy interesante porque aparte de las clases de los profesores pueden asistir a las clases de consulta que las dan alumnos avanzados ¿sí? y además por otro lado cuando uno es estudiante es bueno presentarse en una ayudantía es decir es bueno ser ayudante estudiantil ¿por qué? porque eso les hace antecedentes a la hora de que ustedes se reciben y quieren ingresar a trabajar a la universidad con el antecedente de haber sido ayudantes estudiantiles es algo que tiene mucho peso porque ya más o menos van siendo formados en algunas de las asignaturas de las que hayan sido este ayudante justamente Karina y quien les habla hemos sido ayudantes de análisis matemático 3 y bueno aquí estamos ahora casi bueno desempeñándonos en la asignatura qué lindo qué lindo porque bueno uno va formándose va creciendo y después en el caso de ustedes digamos que han empezado como ayudantías bueno después son docentes digamos de esa misma materia y es muy lindo otra cuestión a destacar también que me imagino hay un digamos las carreras nuestras en general no somos números somos pocos dentro de todo pero lo bueno es que nos conocemos se conocen todos el docente el trato con el docente es más directo o sea esas son ventajas que en universidades más grandes no es lo mismo y tener poder acceder al docente para cualquier consulta eso es muy importante cuando uno bueno tiene sus dudas y todo ¿no? y este para también tener en cuenta no solamente tenemos las becas de ayuda económica sino también tenemos becas internacionales y me estoy acordando de dos estudiantes de matemática que bueno hace unos años han estado viviendo en España justamente con una beca Santa Ter bueno uno de los chicos ahora es nuestro escolta de la bandera nacional en la UNCE el año pasado ha sido el abanderado Matías Coronel Espíndola y Nati Bravo que también sé que está además siendo de ser estudiante está en un proyecto de investigación ¿no es cierto? del departamento sí ellos han estado como becarios justamente con la beca en el proyecto de investigación en el que estudia actualmente sí eso está bueno porque en paralelo de que van haciendo su carrera de estudiante digamos ya poder ingresar en un equipo de investigación siendo estudiante es muy importante es muy bueno para el desempeño profesional y la experiencia y todo así que sí totalmente la experiencia y bueno los antecedentes que van teniendo y eso todo eso ayuda a la hora de conseguir trabajo claro y otra cosa nosotros estamos necesitando imperiosamente licenciados o sea y profesores en matemática hay pocos entonces ¿qué pasa? se están jubilando nuestros docentes los que fueron en su momento mis profesores y no tenemos gente entonces es seguro de que uno estudia esta carrera y consigue trabajo muy pronto yo me he recibido por ejemplo en el 2008 y en el 2000 no recuerdo si es en el 2011 exactamente y ahí he comenzado a enseñar como profesora que bien que bien y bueno al ser profesora también perdón al ser profesora matemática ya ejercía anteriormente en colegios de nivel medio claro claro eso y bueno empiezan con las prácticas en los últimos años ¿no es cierto? para los casos de profesorado bien bueno sí en mi época digamos allá en el 2004 ingresé yo en el 2008 me recibí en esta época teníamos las prácticas en los últimos años pero ahora cambiado un poquito el plan de estudio del profesorado y creo que comienzan mucho antes y es muy bueno eso es mejor claro qué lindo porque muchas veces uno dice bueno pero no entiendo esto que estoy estudiando cuándo lo voy a aplicar todo pero si ya empiezan desde más temprano con las prácticas creo que en cualquier carrera que estudiemos digamos lo hace más entretenida y atractiva así que qué lindo qué lindo poder empezar eso sí actualmente en el profesorado de matemática se empieza desde el primer año a tener pequeños acercamientos a las instituciones educativas y en la instancia final digamos de residencia la residencia se divide como en tres etapas digamos en los diferentes niveles educativos se tiene una instancia en lo que es el colegio secundario se tiene una instancia en lo que es el nivel terciario y también se tiene una instancia en lo que es la educación universitaria o sea que está bien amplio digamos está bien especificado para todas las posibilidades que ellos tienen para que al menos tengan una experiencia con cada nivel educativo así no sea una sorpresa después el día de mañana cuando elijan ejercer en alguno de estos campos laborales que lindo que lindo y que bueno la posibilidad de justamente conocer bien un poco o sea tener una aproximación al campo laboral digamos antes de salir de la etapa de estudiante porque por ahí el choque también es fuerte y que bueno que entonces desde el primer año ya empiecen a tener sus prácticas porque bueno el matemático no solamente que tiene que entender temas complejos digamos sino saber expresarlos explicarlos así que cosas que realmente sin práctica por ahí son muy difíciles porque uno puede tener la intención de decirle algunas cosas pero hasta que no lo hace no sabe que cómo le va a salir entonces poder hacer esas prácticas realmente que suman ¿no? suman a la formación profesional Sí y una cosa más que quiero agregar que se me ha venido a la cabeza bien en aquella época cuando recién ingreso me parecía difícil bueno toda carrera de nivel superior o nivel universitario como que hay mucho cambio de salir de la secundaria a la universidad yo me imaginaba y me acuerdo que me preguntaba a mí misma es imposible aquí sacarme 10 porque bueno pero no en mi primer examen me saqué 10 eso quería decirle a los chicos que no es tan difícil que simplemente necesitan mucha constancia sentarse estudiar y el poco tiempo que uno se dedique o mucho lo que le lleve a cada uno que sea fructífero o sea dejemos el celular de algo por suerte en mi época no existía digamos cierta suerte porque hoy en día es como que el celular te como decir no sé distrae mucho te distrae no me sale la palabra te distrae entonces eso el tiempo que se dediquen que lo hagan pensando conscientemente que quieren entender lo que están haciendo que le pongan ganas ¿sí? y todos se pueden yo les digo que la carrera de profesorado la hice en los cuatro años que está estipulada la carrera y no soy para nada no me considero ninguna persona brillante simplemente que sí hay que tener constancia y bueno y van y confiar en uno mismo así es así es hermosas palabras Juliana no sé si quieres decir algo para cerrar porque ya estamos en tiempo digamos pero son consejos muy valorables y lo venimos diciendo toda la semana y siempre lo decimos en la 11 de sus puertas la universidad no es para sabios superdotados nada es para la persona que tenga voluntad y constancia son horas de estudio y no queda otra y realmente cuando uno elige lo que le gusta esas horas de estudio son un placer o sea uno puede decir ¿cómo estudiar? un placer no, sí lo es es muy lindo es muy grato así que Juliana algún detalle y si no lo único que me quería decir es que se animen se animen a ingresar al ámbito universitario que es una experiencia totalmente distinta a todo lo que uno conoce que se den la oportunidad de conocer la carrera o conocer quizás otra carrera bien pero que se terminen enamorando porque uno entra quizás con una idea y muchas veces a mí me ha pasado uno ingresa con una idea pero cuando enfrenta la carrera en sí se da cuenta que era mucho más bonita que le gusta mucho más que le apasiona mucho más de lo que uno esperaba así que que le den la oportunidad a la universidad en cualquiera de sus carreras si son en matemáticas nos volveremos a ver y que los esperamos a todos que van a ser bien bien niños hermosa la exposición chicas las felicito muchas gracias y bueno si nos despedimos porque les estamos robando el recreo terminamos con el taller la matemática en todas partes a cargo de las docentes Graviela Robles y Karina Sonsoni muchas gracias y terminamos también con estos días de jornada desde la facultad de ciencias exactas y tecnologías les agradecemos por escucharnos y esperamos ojalá el año que viene bueno encontrarnos con muchos de ustedes que estén del otro lado así que gracias y bueno hasta la próxima hasta la próxima chao